Necesito que abra por favor la guía. Esa guía se llama Movimiento Oscilatorio. Integratik es una iniciativa en la cual queríamos integrar muchos aplicativos, muchas herramientas de educación que hay hoy en día en internet, tan valiosos, tan buenos que podían dinamizar nuestras clases y llevarla a que los estudiantes tuvieran en el aula de clase sin necesidad de conectividad, sin necesidad de tener internet. Vamos a abrir Gustavo Adolfo Béquer, está en el cuarto renglón de la biblioteca y vamos a Rosa de Pasión que está en la página 77. No hay necesidad apremiante de internet, necesitamos internet, sobre todo los docentes en nuestras casas para poder adquirir los contenidos disponibles en la web. Los podemos trasladar con un medio de almacenamiento o una memoria, los traemos al servidor de la plataforma y desde ahí ya van a estar disponibles desde cualquier entorno de manejo, tabletas, celulares, portátiles. Yo les subo los libros, les subo las lecturas, les subo talleres y entonces que yo no tengo que comprar el libro, ahí está en la plataforma. Entonces para mí es una herramienta supremamente interesante que tiene en este momento la institución. Incluso como la plataforma como tal está de recursos educativos integrados, que son recursos digitales, de computadores para educar, de Colombia Aprende, entonces lo que uno hace es organiza como la ruta que va a recorrer el estudiante, la tenemos antes de llegar a clase y cuando llegamos a clase ya tenemos el tiempo es para poder asesorarnos. Es algo bueno para los dos, como tanto docentes como estudiantes, pues ya que nosotros tenemos el material a mano en cualquier momento aquí en el colegio y para ellos es muchísimo más fácil ponernos el material y ya nosotros es buscar el taller y hacerlo aquí en clase. Los chicos hoy en día son muy prestos a la tecnología, entonces al darles una tableta, al estar trabajando con su celular, con un portátil, ellos se entusiasman más. La plataforma ha sido de mucho beneficio para nosotros los estudiantes porque si tengo un campo libre en mi horario, en la jornada, pues puedo coger mi celular, ingresar a la plataforma y ahí desarrollar la actividad porque allí encontramos una amplia variedad de contenidos, encontramos Wikipedia, tenemos una biblioteca virtual, allí los docentes nos pueden subir las guías y nosotros tener necesidad de cargarlas ahora en el maletín o los libros. Hoy en día tenemos que apropiarnos de toda la tecnología que hay, de todos los materiales tan valiosos que hay en la red y poderlos utilizar eficazmente para que los estudiantes logren superar cada uno de los aprendizajes propuestos. Y es así como a través de la plataforma Integratid podemos tener a mano los recursos tecnológicos, los recursos digitales y sobre todo la creatividad de nuestros docentes para tenerlas al servicio de una mejor educación.